¿No se grabó en la que sacamos? Tengo miedo al perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Te quiero con locura Pero pronto, con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quiera Demostrando tu amor Para mí va a acabarse la vida